En este episodio nos complace presentarles una de las mejores películas que se han hecho en la historia del cine, al menos si nos basamos en lo que dice el ranking de las 250 mejores películas de todos los tiempos según la votación de usuarios de la página The Internet Movie Database o IMDb.com, la cual es la más confiable y prestigiosa entre los amantes del cine. 12 Angry Men, 12 Hombres en Pugna de 1957, la ópera prima del legendario director Sidney Lumet se encuentra en la posición número 5 de este ranking, convirtiéndola en la única película que fue estrenada antes de 1960 y una de dos apenas que se estrenaron antes de 1970 entre las 10 mejores, la otra siendo El Bueno, El Malo y El Feo, The Good, The Bad and the Ugly de 1966 del director Sergio Leone que se ubica en la posición número 10 y que será prontamente un episodio aquí en Las Repetibles. En pocas palabras, estaremos analizando una de las cintas consideradas como parte de la realeza del mundo del celuloide y haremos lo mejor posible por hacerle honor a esta obra de arte. Dos Hombres en Pugna, aparte de que con ese título en español, Rafi pensó que era una película de lucha libre de que habría un Royal Rumble, fue originalmente una obra para televisión escrita por Reginald Rose y fue transmitida por la cadena estadounidense CBS en 1954 como parte de la serie Studio One. Posteriormente fue reescrita para cine en 1957, nuevamente por Rose, y nominada al Oscar en las categorías de Mejor Película, Mejor Director y Mejor Guión, pero no ganó ninguna estatuilla. Se nos dice muy rápida y eficientemente que estamos lidiando con una situación debido a muerte. Los miembros del jurado deben sentenciar a un joven de 18 años acusado de asesinar a su padre. Los 12 miembros del jurado deben llegar a una decisión unánime. Si deciden que es culpable, será enviado a morir a la silla eléctrica. Si es declarado inocente, quedará libre. El elenco está conformado prácticamente por los 12 jurados que deben tomar la decisión sobre la vida del joven. Y estos son... Joseph Sweeney es el jurado número 9, el señor Mercado. Ed Begley, también ganador del Oscar, al igual que Henry Fonda, en el papel del jurado número 10. George Voskovic es el jurado número 11. Y Robert Weber como el jurado número 12. José, queremos saber sobre tu primera experiencia viendo esta película. ¿Qué te pareció en ese momento? ¿Cuántas veces la has visto? ¿Y por qué consideras que es tan venerada aún después de tantos años? Bueno, digamos, a diferencia de tuya, no tuve la suerte de poder verla en el cine en su estreno. Yo tuve que rentarla, más o menos. Tuve el tema de que esta película, yo tenía muchos años de querer verla. Y bueno, tuve que saber algo de esto. Los videoclubes en Panamá, hasta cierta época, yo pienso que hasta pasados los 2000, carecían mucho de clásicos del cine. De ciertas películas viejas, tipo All About. Y fue ese tipo de películas, digamos, viejas que son súper clásicos y esta era una de ellas. Siempre tuve muchas ganas de verla, digamos, desde que me enteré de que era una buena película. Que, bueno, de los comienzos del internet, que existía el internet muy bien y tal vez tú la veías ahí. Y que siempre tuvo un buen ranking. Y llegó a mí, más o menos, pasado los años 2000, que tuve la oportunidad de verla por primera vez. Y desde el día uno quedé totalmente enganchado. O sea, me pareció una excelente película. Siempre he apreciado todo ese tema de hacer películas como esta, que son prácticamente en un solo lugar casi toda la película. Y que a pesar de eso, es una película fascinante la trama como lo lleva todo. Ya sé que no te des cuenta que estás en un lugar sin cambios de toma, etcétera, y todo esto. O sea, sin cambios de escenario. Y la verdad, sí, esta película es el principio. Sidney Lumet, con ese plano que hace al final, de una vez te engancha. Digo, perdón, al principio de la película, de una vez te enganchan hasta que entran, digamos, al juzgado. Y, bueno, esta película la he visto desde el principio del 2000 hasta acá alrededor de unas 10, 12 veces. Siempre, y siempre, o sea, es una película que recomiendo a todas las personas porque la verdad que es una película con una trama fascinante y bastante vigente. Ok, 10 o 12 veces. Creo que de los episodios que hemos hecho, esta es la que menos ha visto, ¿no? Ah, no, bueno, no, superbad. Superbad, sí, fue la que menos ha visto, sí, efectivamente. Pero si la viste en el 2000 ya eras un señor cuando la viste, ya eras, ya estabas, no, estabas up there, ahí arriba en edad. Bueno, ok. Rafa, tengo entendido que no habías tenido la oportunidad de ver esta película hasta que decidimos hacer este episodio. Entonces, cuéntanos cuáles fueron tus impresiones iniciales y si la consideras como una película repetible después de tu primera experiencia. Exacto. Bueno, imagínense ustedes que Fred la vio en el estreno, yo recién alquilada cuando empezó el Betamax y ya era un señor. Mi caso, yo la vine a ver solo ahorita para el episodio y fue una experiencia increíble. Honestamente, la película me enganchó desde el principio, me causó la misma sensación que cuando lees Crimen y Castigo de Dostoyevsky. O sea, como que te absorben la historia y te presentan las cosas con tanto detalle que estás ahí metido. O sea, con los 12 hombres pasa lo mismo que te pasa con Raskolnikov, el protagonista del libro, que empiezas a vivir a través de ellos y tratar como de interpretar cómo ve las cosas cada uno. Me encantó, a pesar de ser una película que fue filmada básicamente en una sola ocasión, es súper dinámica. O sea, por los cambios de tomas que hay después de, digamos, de cierto tiempo de la película, a nivel pues como de movimiento de cámaras o de cambio de frentes o de encuadres, hace que no te aburras de ver a los mismos 12 tipos hablando siempre. El guión me parece que está muy, muy bien hecho, muy bien escrito. De hecho, hubo categorías con las que tuve dificultad para encontrar cosas, que vamos a ver más adelante, por la misma calidad de la película, por cómo está escrita. Entonces, para mí, creo que llevo dos veces que ya me la vi este fin de semana y probablemente una tercera y una cuarta en el futuro cercano. Eso está muy bien, de eso se trata el canal de las repetibles, ¿cierto? Así que bienvenido, bienvenido a este clásico, Ralfi. En mi caso, pues yo sí la vi, digamos, pues ya un poco, digamos, más joven. Me llamó la atención, digamos, pues como desde el principio había escuchado buenos comentarios acerca de la película. La vi y me impactó, me gustó muchísimo. Y yo decía, ¿por qué nunca había escuchado hablar de esta película? He tenido la oportunidad de introducírsela, o sea, presentársela por primera vez a varias personas. La he visto, creo que más de 20 veces en mi vida, por ahí unas 25. Y no había una sola persona a quien no le haya gustado. Inclusive, yo diría que el 90% de las personas a las que se las he mostrado nunca habían visto una película en blanco y negro. Entonces, digamos, porque la experiencia fue todavía mejor, ¿cierto? Porque, es decir, si tú le dices a alguien, oye, mira, vamos a ver una película en blanco y negro, ¿ok? Que, o sea, son solo hombres, entonces se encierran, digamos, en un precinto y luego entonces, o sea, se la pasan hablando. Y esa es la película. Yo creo que la persona saldría corriendo en la otra dirección enseguida, ¿no? ¿Cierto? Pero no, tiene, digamos, la capacidad de esta película y es precisamente lo que vamos a analizar en este episodio de captar tu atención, no soltarla, pero a la vez, digamos, tiene mucho dinamismo. Y ya lo vamos a ver un poco más adelante.